La Alcaldía del Municipio Antonio José de Sucre trabaja arduamente por un mejor municipio, dando desarrollo a la cultura. Salud. Seguridad. Vialidad. Y por supuesto, el apoyo al deporte. Especialmente al Atlético Socopó, nuestro equipo verde y negro rumbo a la Primera División. Unidos somos más, con Ronald Aguilar. Sucre avanza. Junta Aguilar. A 1 di de 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 de... Viníciam. Gracias por ver el video.